No me lo creo, me he llegado al hotel de por aventura y mirado el pasillo, ¿esto qué es? La madre que parió. La madre que parió, parió, que miedo. Enfrente de la otra habitación además. Después de esta entrada, con esa muñeca, ¿eh? Anabel. Increíble, increíble. Parece que te mira a los ojos. Lo hemos visto en algunos de sus vídeos, pero viéndola así ya en persona. Tiene unos ojos, ¿eh? ¡Qué miedo! Es increíble, increíble. Aquí está William con su peluchito. ¡Hola, William! Y la habitación, parecida a la de la mansión de Lucy, así como muy romántica, diría yo, ¿no? Yo creo que hoy nos de la muerte. Porque yo quiero irme llamar a esta gente. Eso no es una opción, creo. Bueno, cuando nos la traigan, que nos llamen. Bueno, pues eso, esto es el cuarto. Mira, todo papel, muy chulo. Vamos a llamar. Bueno, hemos tenido un viaje súper, súper accidentado. Acidentado a tope. Voy a poner una foto de mi dedo. ¿Cómo ha quedado después de todo? Tenemos los dos, los dos. Hay en la bolas, hermanos. Es que tenía ahí todo. Los dos tenemos los dedos magullados y con cortes. Porque nos han roto el carro. Nos han roto el carro de William y hemos intentado abrirlo a lo bruto, a lo bonzo. Primero he ido yo, pero como tengo memoria de nemo se me ha olvidado decir la frase. Oye. Eso, lo he intentado abrirlo y se ha cortado. Y no me dice nada. Se me ha olvidado. Porque tú te habías ido a no sé dónde, ¿no? No. No sé, no sé. Ya, William o su peluche. Hola, William. A mí me gusta cuando vas a downtown. Bueno, ahí va. Buenos días, carameluchis. Buenos días. ¿Quién cumple hoy años? ¿Quién? 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 ¿Quién cumple hoy años? Y lo celebran por Aventura. ¡Qué suerte! Qué suerte, chico. Pues nada, vamos a desayunar que ya nos están esperando creo todo el mundo hoy allí. A ver, por favor. ¡Atención! ¡Que hoy cumpleaños! ¡Franco Loverucci! 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 ¡Aquí dale! ¡Se le deja a todo tu bus! ¡No, no, no! ¡Ponte más! ¡Ponte más, Ponte más! ¡Ponte más las perras y me dio un deseo! ¡Muy grande, verdad, eh! ¡Porque eres un chico excelente! ¡Porque eres un chico excelente! ¡Porque eres un chico excelente! ¡Y siempre lo será! ¡A dónde será! ¿Cuántos hace Fred? 18 ¡Eeeeh! ¡Qué de buril! ¡Eres el 2 del tambor, el 9! ¡Te llevo 17! ¡Te llevo 17! ¡Que canté! 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 ¡Que no me hagas la presencia! ¡Reflesante! ¡Que ha sido linda, eh! ¡Que ha sido yo! ¿Cómo haces esto? ¡Habla! ¡Hola! ¡Ya, le va a cantar Fred! ¡Muchas gracias a todos! ¡Cabrones! ¡Venga, todos cansados! ¡Tengo una voz! ¡Vaca de chela! ¡No es una vaca cualquiera! ¡No es de merengada! ¡Ay, qué vaca cansada! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Uuuuuh! ¡Fran, una saeta! Una sardina, una sardina. Una saeta, Fran. ¡Toré chocolatero! ¡Tiro-ri-ro-ri-ro-ri-ro! ¡¿Quién está aquí? ¡Dame a tu cuerpo a alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo va a dar la alegría, Macarena! ¡Dame a tu cuerpo a 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 alegría, Macarena! ¡Francisco Alegre, corazón mío! ¡En los carteles han puesto un nombre que no los quiero mirar! ¿A ti que lo han puesto de desayuno? ¡Francisco Alegre! ¿Qué te han puesto de desayuno, linda? ¡No, no, no! ¡Que vas a poner la llanta! ¡Vamos a poner la bolseta! ¡Que se sube la llanta, se sube la llanta! ¡Que vas a rayar la llanta! ¡Que se sube 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 la llanta! ¡Y un feo! ¡Y un homo feo! ¡Uy, uy! ¡Ha hecho la cámara de los cerrados! ¡A ver, cumpleañero! ¿Cómo se siente al tener 35 años? ¡Me siento un día más viejo que ayer! ¡No, simplemente! ¡Y al ser un año más mayor que yo! ¡Que se sube la llanta! 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 ¡Hoy la vamos a liar! ¡La vamos a liar! ¡Ah, que viene por ahí! ¡Hola! 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 ¡Tanto fuerte sigue el ritmo de la música que está en tu corazón! ¡Hola! 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 ¡Woo! ¡Body! 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 ¡Madre mía! No sé si hemos grabado mucho, si hemos grabado poco, creo que no. Pero bueno, os contamos, estamos con... Y Tarte Vlogs, los Familukis Estamos con Miquel Tuve Y ya está Ay, la música, la música Y me lloran los ojos, nos lo hemos pasado Súper bien en la inauguración Porque hoy Ah, no, porque bueno Con el niño, ¿qué? Ah, es que yo no entré la otra vez Aquí No sé ¿Qué hago, Carameluchis? ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? ¿Te apetece a ti entrar? Venga, entra tú Lo que haces de una mujer ¿Qué es tu cumpleaños, Francisco? Y se va para el otro Anda que se lo ha pensado Se lo ha pensado mucho Que todo el jodía El jodío Oye, por cierto Comemos tarta Eso tampoco se lo sabe, Frank No Esta no es que lo tiene todos los hilos ataditos Todo controlado Ahora cargamos pilas y seguimos Porque está haciendo un solecito muy rico Sí, hay que aprovechar Hay que aprovechar Que mañana con el chip Hemos encontrado Bueno, es que hay un montón de carameluchis ¿Y cómo le decís vosotros? Familuquis Familuquis, eso Un montón de familuquis y un montón de carameluchis por aquí Qué guay Qué guay, qué guay Y ahora veníamos para acá Y no podíamos avanzar mucho Y me daba hasta puro Pero ya el niño estaba No sé qué No, y que tenemos una hora para comer Y hay que pasar Sí A comer Así que nada Así que ha visto nos enrollan mucho Que queremos comer y cargar pilas Cuando venimos todos Como bola, como bola Es que se vive de otra manera Sí Diferente Se van a montar ahora En esta atracción de los Ferrari Un adulto Luis Lo hacemos después Luis, un adulto Luis, cuéntate que estás deseando Un adulto Bueno, un adulto, verdad Luis, no sé yo Se van a montar todos los peques Y bueno, ahí los no son peques Venga, venga Adiós Bueno, estamos ya aquí en la comida Mira qué pedazo de mesa Enorme Los niños al fondo Los niños también por aquí por el medio ¡Ey! ¡Tengo apre! Los mayores, ¿eh? Los mayores, perdón La abueluqui La abueluqui y las jóvenes La única joven Oliver, ¿qué te pasa? Aquí tenemos a los dos pequeños A William ahí Y a Oliver por aquí Hola, Oliver Saluda a los carameluchis ¿Eh? Oli Venga, saluda a los carameluchis Se acordaba del árbol Dice no árbol, no árbol No hay árbol, claro, claro Cumpleaños feliz Te deseamos Amor todos Cumpleaños feliz ¡Bien! Excelente porque es un chico excelente Porque es un chico excelente Y siempre lo serás Y siempre lo serás Deseo, deseo, deseo Javier ¡Bien! ¡Bien! Sí, sí Ya está, mira, 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 papi Mira Olé ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Está chula! Parece toda la equipación de... ¡Es la primera vez que has tenido la sensación de... ¡¿Es la primera vez que has tenido la sensación de la sensación de la sensación? ¡Súper guay! ¿Súper guay? ¿No has gritado? ¡Como una boca! Mira los pelos, mira los pelos, mira los pelos. Es que al principio te ponen como una peli, pero en 3 segundos se pone como 50 por hora. No, a 180. A 180, pues a 180. ¿Te ha gustado? ¿No has gritado mucho? Un montón, ¿no? Yo no, yo no he gritado, yo no he gritado. Hola, una cara de meluchi. Yo estoy montado en el barco con Miquel Tuve. Quiero saludar. ¿En serio? ¡Y con el ayam! ¡José que no puede bajar! Con Miquel Tuve. ¿Y con Familiukis? ¿Y con el show? ¿Y con el Tartoblox? Esto es lo que podemos hacer. ¡Suscríbete al canal! Bueno, todavía no ha terminado el día, ¿verdad, Luis? Sí, es diferente. Todavía no ha terminado el día. No, 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 falta. Es que me lloran los ojos, mira, joder. Agarra el carro, joder. Es que llora, no es mío, tampoco es para tanto, ¿eh? ¿Has visto? Es que tampoco soy tan viejo. Solo 35. Ya, es que, Karin, es que yo no puedo soparir. Que se cree que, vamos, que me quedan ya... No, no, tampoco. ¡No quiero que te mueran! ¡No quiero que te mueran! ¡Y eres viejo! ¡No, viejo, picao! ¿Lo has dicho, Miquel? ¡Oh, qué complicado! ¡Lo tiene complicado! ¿Lo has dicho, Miquel? Pues le toca morir, ¿verdad? ¡Claro! Eso es la ley. Depende de la edad. ¡Claro! ¡Claro! Él ya tiene 35. ¡Solo 35! ¡Uy, viejo! ¡¿Qué dices?! ¡Eres un viejo, Frank! Lo siento. Pero bueno. Con 35 ya eres viejo. ¿Tú cuántos tienes? ¡Ocho! ¡Hala, ocho! ¡Soy más viejo que tú! ¡Oh, cuidado! ¡Siete veces más fuerte que tú! ¡Y velo! ¡Qué rica la crema de calabaza! ¡Buenísima! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Increíble, eh! ¡Es brutal! ¡Joder! ¡Tiene mucho miedo! ¡Pero es que da un mal rollo la cara! ¡Luis! ¡Eso va a sacar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es articulada, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Es un día caro! ¡Ah, sí, mira! ¡Sí, es un día caro! ¡Está bloqueando! ¡Está bloqueando! ¡Muy bloqueando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anavel! ¡Anavel, bloqueando! ¡La voy a dejar para aquí! ¡Anavel, tío! ¡Anavel! ¡Está mirando, eh! ¡Anavel! ¡Carameluchis! ¡Nos vamos a dormir ya! ¡Así que voy a cerrar el vlog! ¡Madre mía, qué día! ¡Está bueno! ¡Que no hemos parado! ¡Dios mío! ¡A mí me duele la barriga de reírme y todo! Así que nada, que esperamos que hayáis pasado un bonito día Que os haya gustado el vlog Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like Si no estáis suscritos al canal, suscribíos Seguir comentando con el hashtag CC para salir en los vlogs Y nos vemos el miércoles en un nuevo vlog ¡Ponedle la cara que va! ¡Que va! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.